Todos los conductores tienen que tomar en cuenta que en este último día del año comienza a regir una variante en la restricción vehicular sanitaria. No podrán circular vehículos después de las 7 de la noche salvo excepciones. Esta restricción va desde las 7 de la noche de este 31 hasta las 5 de la mañana del 1 de enero. Tenemos operativos constantes todos los días en diferentes puntos de las rutas de la región Brunca. También comenzará un cierre de establecimientos con permiso sanitario de atención al público desde las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Se mantendrán la lista de excepciones como por ejemplo supermercados, centros médicos, servicios a domicilio, hoteles, entre otros. Para el viernes primero, el sábado 2 y el domingo 3 de enero no podrán circular después de las 8 de la noche salvo excepciones. Esto en cuanto a la restricción vehicular sanitaria. Durante el día únicamente podrán circular las placas autorizadas todas menos 9 y 0 para este viernes. Asimismo, se procederá al cierre de establecimientos con permiso sanitario de atención al público en esas fechas que les contaba desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Repito las excepciones en cuanto a esta regla, supermercados, centros médicos, servicios a domicilio, hoteles, entre otros.